Pues me he quedado sola Me voy de tiendas y me voy a gastar todo el dinero Por haberme traicionado ¿Qué te pasa señorita? Pues que me han abandonado, yo estaba aquí felizmente Y se han largado, se ha ido el amante con el marido ¿Cómo te quedas? ¿Quieres que te invite a alguna cervecita? Venga vamos a beber Me gastaré todo el alcohol, venga Sí, sí, la cerveza es buena ¿Sabes? Sí ¿Tienes azúcar? Ok, ok, ok No diré nada Porque el señor Winchester Me pega Tranquilo, no diré nada a nadie Ay pues muchas gracias Claro si yo soy un caballero Muy amable Olvidaremos lo que ha pasado ahora De que casi me estafa Perdón Digo, nada, nada Seamos amigos Copérrico Somos amigos ¿A que sí? Sí, sí Espera que yo también voy a beber Oye, esto se sube un poquito ¿No? En plan Uh, veo un poco movido Ah, ja, ja Guapa te veo, eh Ay, mucha gracia ¿Te gusta mi nuevo corte de pelo? Sí, es un corte de seta La amistad Mira, mira mi pelo Oh, Dios mío Parece un chupachú Pelocho Pelocho ¿Sabes cantar como un pelocho? Es que sí sé cantar Ja, ja ¿Sabes cantar? I want your lady Life My name is Copérnico Maravilloso Oye, Copérnico Te ha dicho algo ¡Qué cantar de puta madre! ¡Eh! ¿Qué dices? Cantar de puta madre Oye, ¿qué te diría esta vida? ¿Qué se ha subido tan rápido? ¿Qué dices de mi madre? No, no ¿Estás metiendo conmigo? ¡Ay, qué rico! ¡Babre! ¡No! Mira qué bonito cabreado Ay, por favor Oye, ¿tienes más de esa cerveza? Estaba rica ¿Qué quieres más? Es que no tengo más, Loris Porque el jefe este no me paga Es que de verdad No tienes vergüenza, Copérnico ¿Cuánto llevas trabajando para él Y no te paga todavía? Pues no sé Llevo como 20 años, 30 Desde que yo era un bebito chiquito Así, chiquito Terrible Y no te va lo suficiente Mira, de verdad Yo que tú Lo mataba Y me quedaba con la olla de dinero ¡Qué buena idea! ¿Y si lo matamos? ¡Oh! Pero eso ya mal Es un buen plan Porque el señor Wister Me ha ayudado mucho, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Cómo te ha ayudado? Sí, sí Me sacó de la pobreza Yo iba ahí mendigando Una monedita Un azúcar Monedita Azúcar Azúcar Nariz Manita Azúcar Azúcar Nariz Sí, el azúcar ¿Qué es eso de azúcar? Yo quiero azúcar Digo, ¿está rico? Espera Voy a ir a por ello, ¿eh? Sí, te espero, te espero Shhh No dije nada a nadie ¡Eh! Acrediar la fiesta Toma, toma ¿Qué pasó? Uno A ver qué pasa aquí Nada, nada Nada Estábamos aquí charlando Nada ¿Usted no es la que recién acaba de ejecutar? No, no Yo soy buena Yo era la madre del huevo Ah, la madre del huevo Sí Es que me ha dicho que le enseñase Perdón, estoy un poco bebida Pero es una cervecita ¿Le ha invitado a una cerveza? No Sí ¿Cómo que no? Digo, sí Sí A ver, están ustedes muy dudosos acá, ¿eh? Ojito con los tratos que están haciendo Que hay cosas que son ilegalísimas, ¿eh? Ilegalísimas Ilegalísimas, señor Ok, ok, ok Todo está bien Todo está bien Voy por ahí, voy por ahí Toma ¿Qué es eso? ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? Nada, nada Nada, nada Nada, nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Los vi! ¡Nada! No tenía nada Me ha dado Me ha dado La mano La mano Me ha dado la mano Estás amigando bien Tiene preferencias Yo bien No, no No, no No me ha dado nada No me ha dado nada No me ha dado nada ¡Es un huevo! No, no Es otra cosa Creo que se ha ido con patas Y a los demás, ¿no? No, no Bueno, mira Vale A ver, si quieres compartimos, Ari Pero cállate No digas nada a nadie No se entere nadie En plan ¡Shh! ¡Shh! No se entere nadie, Ari Se quedan entre nosotros tres, ¿ok? Debería darle una cervecita de estas a Ari Ari, tenemos que tomarnos una cerveza de esas Que están Delicadas Medio azúcar ¡Shh! ¡Shh! Señorita ¡Shh! Esto se quedan entre nosotros Nadie se va a enterar Nadie se debe a enterar Es entre nosotras Nadie se debe a enterar Se queda entre nosotros ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Mi marido! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No Estoy... Me tomo... Un acercito Me tomo una cervecita Pero estoy muy bien ¡Majichi! ¡No te has de conocido! ¡No te has de conocido! ¡No te has de conocido! ¡Majichi! ¡El está ganando cosas! ¡Pero! ¡Mi azúcar es...! Copérnico 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 Has emborrachado a Mayichi Se le ha hecho una cervecita Bueno, un poquito Pero... Espera, hombre Ha sido una cervecita Chiquita Muy chiquita Muy chiquita ¡Me muéreme el azúcar aunque sea, hombre! Pero era... Era dulce Era muy dulce ¿Tienes azúcar de Copérnico? Yo tengo azúcar. ¿Quieres azúcar? Se lo revendemos. Vale, vale. Libre, Sao. ¡Atenga el pájaro, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted con el integrante mío, mi empleado del mercado, amenazándolo de muerte, el caballero? ¡Señor Rusito! ¡Perdona! ¿Pero qué dicen? ¡A esta mujer tiene sus noticias ilegales! ¡Yo no tengo nada! ¡Esa mujer tiene sus noticias! ¡Yo no tengo nada! ¡Durme, duerme, duerme, duerme! Yo no tengo nada. ¡Yo no tengo nada! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡No me dieron nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Me han pillado con sustancias! ¡Tienen sustancias ilegales! ¡Mire, mire! ¡No! ¡Me lo ha metido en el cuerpo! ¡Yo eso no lo tenía! ¡Yo eso no lo tenía! ¡Me lo acaban de meter! ¡Yo no lo tenía! ¡Arresta! ¡No! ¡Lo arresto! ¡No, no, si tengo de crecer! ¡Tenemos que ir, hostia! Bueno, mira, se tiene que ir y esperar. Que se pare. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Por sustancias ilegales! ¡Ay, por Dios! ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal! ¡Sustancias ilegales! ¡Copérnico! ¡Me han traicionado! ¡800 de piedra de castigo! ¡Sí! ¡Tienes azúcar! ¡Me la han liado! ¡Me la han liado! ¡Tengo azúcar! ¡Si quieres te lo devuelvo, pero me liberas! ¡No, no! ¡Tienes que picar! ¡Yo no te puedo liberar! ¡Copérrico! ¡No me traes fijares! ¡Hemos sido compañeros de borrachera! ¡Te doy un poquito de azúcar! ¡Te invito a otra cerveza! ¡Más te vale!